¿Qué pasa si tomas café todos los días? ¿Qué producen tus órganos internos? Corazón, intestino, riñón, hígado. ¿Es peligroso si tienes problemas cardíacos, diabetes o derrame cerebral? ¿Es verdad que puede dar cáncer? Hola a todos, soy el Dr. Veller y hoy voy a revelarles uno de los más grandes descubrimientos de los últimos años, las consecuencias de consumirlo, respaldado por la ciencia. Hoy sabemos que el café puede ser utilizado como un verdadero remedio para prevenir y combatir las enfermedades que más matan a las personas. Verás en pocos minutos los beneficios que tiene para todo nuestro cuerpo y cuáles son sus secretos y curiosidades para aprovecharlo al máximo. Y además de ver sus ventajas, también te voy a contar sus desventajas y algunos cuidados que debes tener para evitar sus efectos negativos. Veamos las propiedades medicinales del café. ¿Qué estás tomando realmente? Bueno, una taza estándar de 230 mililitros de café contiene aproximadamente 95 miligramos de cafeína, excepto el descafeinado. Y ya te voy a contar un poco más sobre la dosis. También contiene vitamina B2, riboflavina, una vitamina muy importante cuya carencia causa trastornos en la piel, labios hinchados y agrietados, ulceraciones en la comisura de nuestros labios, caída del cabello, trastornos reproductivos del hígado, del cerebro, entre otras cosas. El café también contiene cantidades considerables de potasio, magnesio, minerales muy importantes que regulan el funcionamiento de tu cerebro. Tus músculos facilitan la formación o la transmisión de impulsos nerviosos. El potasio también protege a tu riñón. Tiene un efecto diurético y ayuda a controlar la presión arterial. Pero mucha atención acá. Una de las claves de este video. El café contiene cantidades importantes de antioxidantes y antiinflamatorios naturales llamados polifenoles, muy parecidos a aquellas sustancias que encontramos en los frutos rojos. Los polifenoles son unos químicos de las plantas responsables por muchos de los beneficios del café que ya les voy a contar. Y este tema de la inflamación es muy importante entender por qué nos afecta a todos sin que lo sepamos de manera silenciosa y hay mucho que podemos hacer y de manera natural para combatirla. Yo les pregunto y quiero que debatamos juntos qué nos está inflamando realmente, por qué cada día que pasa vemos más cáncer, obesidad, hipertensión, problemas cardíacos, enfermedades autoinmunes y cada vez en personas más jóvenes. Todos los días nuestro cuerpo se inflama al comer alimentos ultra procesados o con productos artificiales, al estar muy estresados, ya sea por discusiones o por una rutina laboral muy agitada, incluso al respirar la contaminación ambiental. Una de cada tres personas que caminan el planeta tiene alguna enfermedad crónica, ya sea trastornos del humor, grasa en el hígado o sobrepeso. El café puede ayudar a combatir todo esto desde la raíz, que es la inflamación. Los últimos descubrimientos de la ciencia muestran que quienes consumen todos los días viven más. En otras palabras, el café reduce la mortalidad por todas las causas, aumenta la longevidad, pero como todo remedio natural, tiene su dosis, sus secretos y su forma de consumirlos. Ya te lo voy a contar. Veamos los efectos y las ventajas de tomar café. No solamente nos ayuda a despertar, sino que bioquímicamente aumenta el poder cerebral. Una taza de 230 mililitros es capaz de incrementar la productividad en el trabajo, mejora la memoria y la concentración. Y esto ocurre a los pocos minutos de consumirlo. A largo plazo, el café protege al cerebro, previene que nuestras neuronas mueran. Es decir, puede tener beneficios para prevenir la demencia. Y la buena noticia es que estos efectos también fueron vistos en el café sin cafeína. Además, la cafeína modula la acción de la dopamina en el cerebro. Este es un mensajero químico muy relacionado con la sensación de placer, el humor y la motivación. Tomar café puede incluso hacerte mejorar el rendimiento físico, sobre todo si lo tomas unos minutos antes del ejercicio. Pero qué dicen los estudios sobre la longevidad? Consumir entre 2 y 4 tazas por día mostró reducir la cantidad de infartos, derrames cerebrales, disminuye el riesgo de cáncer. Y ya te voy a aclarar un poco más este asunto. También reduce el riesgo de problemas en el hígado y en el riñón. Los polifenoles del café, muy parecidos a aquellos que tienen los frutos rojos, son antioxidantes naturales que reparan el daño que se produce día a día en nuestro ADN y esto reduce la inflamación. Ahora, una duda muy frecuente. Tomar café todos los días hace mal al corazón? Hoy en día y gracias a los estudios más actuales, sabemos que esto es falso. No hace mal al corazón. De hecho, el Colegio Americano de Cardiología publicó una nota en el 2022 que mostró que tomar dos a tres tazas por día tiene incluso un efecto protector. Y un estudio muy grande publicado en una importantísima revista de medicina mostró que tomarlo todos los días reduce hasta 12 por ciento el riesgo de morir por cualquier causa, 17 por ciento el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares y 22 por ciento el riesgo de sufrir accidentes cerebrovascular. Por otro lado, si ya sufres de algún problema cardíaco, es muy importante que consultes con tu médico para ver cuál es la mejor dosis y tipo de café para vos. Otra duda muy frecuente. El café genera hipertensión. Esto es falso. En la dosis recomendada y en la mayoría de las personas no aumenta la presión a largo plazo. De hecho, los estudios más actuales muestran que en realidad ayuda a controlar la presión alta. Ahora, hay personas que son más sensibles a los efectos de la cafeína y tomarlo puede provocar la irritabilidad, nerviosismo, pensamientos acelerados, temblor en las manos y en estos casos puede aumentar levemente y de manera transitoria la presión arterial. Esto es debido más a los efectos de la cafeína. Para estas personas se recomienda el café descafeinado y siempre consultar con tu médico, sobre todo si tienes problemas de presión alta de difícil control. Otro descubrimiento de los últimos años es que el café puede aumentar tu metabolismo. Una a tres tazas por día puede modificar la forma en que tu cuerpo almacena la grasa visceral. En palabras simples, hace que la grasa pueda ser utilizada de manera más rápida cuando tu cuerpo necesita energía. Esto es sinónimo a quemar grasas como se conoce popularmente. Este efecto ocurre sobre todo cuando se suma a otros hábitos saludables como dormir bien, hacer ejercicio físico y consumir otros alimentos antiinflamatorios y antioxidantes. ¿Y qué pasa con la pre diabetes y la diabetes? También hay excelentes noticias. Una a tres tazas por día puede mejorar la función de tu páncreas, mejorar la resistencia a la insulina y por ende controlar los niveles de azúcar en sangre. Pero bueno, ¿cuál es la dosis recomendada y cómo es mejor tomarlo para que nos produzca todos estos efectos? Tres a cuatro tazas de 230 mililitros con o sin cafeína o hasta 400 miligramos de cafeína por día es una dosis segura. Pero lo que tienes que hacer es conocer cuál es tu dosis óptima del café. Lo que te recomiendo es que varíes a lo largo del día. Por ejemplo, consume con cafeína de mañana, 30 minutos después de despertarte, aprovechando el pico del cortisol y de tarde consuma sin cafeína y también que intercales los días entre con y sin cafeína para evitar generar tolerancia y dependencia a esta sustancia. Hay personas que son más sensibles a sus efectos adversos, entonces hay que ajustar la dosis conociendo el cuerpo de cada uno. Muy importante, recomendamos consumirlo sin azúcar o sin agregar cremas y productos calóricos. Y si no te gusta puro, una opción es ponerle un poquito de polvo de canela, cardamomo, extracto de vainilla o un sobrecito o unas gotas del edulcorante sin azúcar que más te guste. Y la pregunta del millón, ¿es mejor tomarlo con o sin cafeína? ¿Qué dice la ciencia? Bueno, para aquellos que no toleran consumir cafeína por sus efectos adversos, si toman descafeinado van a seguir teniendo la mayoría de los efectos benéficos del café, porque recuerden que sus efectos buenos no están en la cafeína solamente, sino en los polifenoles, los antioxidantes y antiinflamatorios que contiene. Hay estudios que muestran que consumir café descafeinado reduce el riesgo de padecer cáncer de intestino grueso. Por otro lado, el café con cafeína parece ser un poco mejor para el corazón. Y ahora algo muy polémico. Tomar café todos los días produce cáncer. Bueno, esto es un mito y nunca se ha podido comprobar. Antiguamente se creía que el café producía esto porque una sustancia que se llama acrilamida producida durante el tueste del café mostró en algunos estudios tener efecto carcinogénico, pero por suerte, gracias a los estudios más actuales, hoy en día se asocia al café a menor riesgo de padecer cáncer, hígado, mama, orofaringe, colon, entre otros. ¿Y cuáles son sus efectos negativos y desventajas? Bueno, en algunas personas puede precipitar dolor de cabeza, migraña, diarrea, malestar estomacal o puede empeorar síntomas de gastritis, úlcera y reflujo gastroesofágico. El café con cafeína, sobre todo nerviosismo, insomnio y aumentar la ansiedad en algunas personas. Si sufres de gastritis, úlcera o reflujo, es mejor suspender su consumo de manera transitoria hasta corregir el problema. Pero siempre es bueno que esto sea conversado con el médico. Veamos ahora unas curiosidades y consejos prácticos sobre el café. ¿Cuánto tiempo duran los efectos de la cafeína en tu cuerpo? Después de tomarlo, sus efectos comienzan antes de la primera hora y persisten en tu organismo por cuatro a seis horas. Pero dependiendo de cuán rápido tu cuerpo elimina la cafeína, sus efectos pueden durar hasta 12 horas. Por eso te recomiendo que si sufres de insomnio, consumas con cafeína solamente de mañana y reduzcas la dosis. Y la pregunta que no quiere callar. ¿Por qué hay tanta gente que habla mal del café? ¿Por qué antes se pensaba que hacía mal? Bueno, lo que ocurre es que en la década de los ochentas y noventa las personas que consumían mucho café también fumaban más, eran más sedentarios y consumían alimentos menos saludables. Entonces los estudios que analizaban las enfermedades en estas personas no separaron a estos factores confundidores. Fueron mal interpretados. No podemos poner al café como culpable de una mala salud en una persona que lo consume todos los días, pero también fuma, consume un exceso de azúcar, no hace ejercicio físico. Además, no es lo mismo tomar el café puro que tomarlo con sustancias agregadas, cremas, mucha azúcar, calorías o acompañados con bocadillos con mucha grasas y ultra procesados. Por eso es tan importante que la ciencia avance y que reinterpretemos los estudios científicos. Espero que el video te haya gustado. Te pido por favor compartir este material y déjame tu comentario. ¿Cómo consumís café? No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo.